Hola Lourdes, hola Rada Lucena, hoy viernes 6 de marzo a las 9 y media en la casa de la Virgen de Araceli en la calle Maquedano tenemos una nueva edición, la séptima de recital de poesía religiosa y cofrade que tú también conoces Lourdes. Han sido 7 años por los que han pasado unos 18 participantes con el que hemos vivido momentos de pregones, poesía y otros textos sobre nuestra Semana Santa. Este año es el turno de Luis Burgos y de Miguel Ángel López Burgos que es compañero tuyo con el programa Lucena en Semana Santa en Radio Lucena. Y que decir tiene que ambos poseen una extensa y amplia trayectoria cofrade y pregonera. Ambos han sido pregoneros de la Semana Santa y de la Virgen de Araceli, además de otros como la del Carmen o el del Valle. Para animar al público a asistir, comparto este poema de Luis Burgos que apareció en la revista Campanita en el año 2013 y que se titula Campanas de Martes Santo. Campanas que van sonando por las calles de Lucena, campanas que el alma llenan de esperanza, amor y llanto. Campanas que con su canto alivia nuestra condena en esta penosa espera de tormento y de quebranto. Campanas de Martes Santo que al compás de bambalina, tu luz, tu paz ilumina a cuantos te van mirando. Y al ver tu imagen bendita se disipan los temores con zonas de campanita y redobles de tambores.